A toda la familia Masterboy Vamos a invitarlos a que se suscriban Suscríbanse al canal de J.oncho TV Y a la página de Masterboy Vamos a bailar una rica cumbia solicitada para usted Gente hermosa que ya nos acompaña Porque la fiesta es Masterboy ¡Cumbia para ti! Masterboy Este tema se lo vamos a dedicar a aquellas personas Que de repente el matrimonio no funcionó El noviazgo no funcionó La relación se vino abajo Y le vamos a dedicar el tema para aquellos que le dedican al amor de su vida Se llama ¡Devuélveme todo mi amor! Estás en la frecuencia de J.oncho TV ¡Suba, sopa! ¡Ripo! ¡Mak, mak, mak! Masterboy ¡Tema nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Exclusivo! ¡Mak, mak, mak! ¡Mak, mak! Masterboy Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Y me dejó en palabras Y me robó mi aliento Y un pedacito de mi alma Ella fue quien comenzó Me dijo que me adoraba Para mi hermosa Clarita, mi hermosa abuela ¿De quién disparó? ¡Su mami de la abuela! Yo que la amaba Papá Zaragoza, Guamandra, más el bol De pequeño Por un nene bajo Vuelto a encontrarla Así no, Kevin, Pablo, Lalo, Camarón Me dice Lupe, Bubo, Guilo, ya Si puedo perdonar Claudio, mamá, mamá ¿Y si? ¡Este amor que ya murió! ¡Felicita! Y me mató la esperanza 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 Dame mi amor y mi ser Dinacio Olivares Junto todo y me quedas de Para César Cato, Carabola, Luis Chava, Sonido, Sensación Para Bancli Siempre más el boy La banda borrilla de Michoac Apaga el luce Prendan las velas Y les van con las dos Aunque les duela Ya lo dice Brian, brosso, Kikis, burra Me dejó sin palabras Me aliento Y un pedacito de miel Mucho boludo, Chaltenco Fue quien dispara Al corazón que la amaba No, no, no Más pequeño Más, 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 más Más, más, más Más, más Que la virgen de Guadalupe de Cubilla Con su manto divino Y cada tocada En cada lugar De tu camino para poder siempre Empezar contigo Mi chamaco, Chargui Freddy, Díder, Apoyo, Melú Pancho, Lalote, Pelón, Dino Abrilla y Gato Mara, Pile, Toda la Perra, Vida Malditos Santanderos Sexto 13 Viendo Mi vida, la de mi tiempo Que suele todo devuelve Somos mexicanos Tenemos sangre seca Y sentimientos Salta, China se le respeta Quedas de viento Juan, Muir y Coco, Sonrisa Yankee, Tropo, Negro, Chegua Para las manotas y el aire Volviendo a las que faltaron Barrio del Basurero Todos chico tenga Alfredo Pérez en acción Báilalo, mi güera Recordando A Karateca Se nos adelantó Tengo mis besos Enés, vamos, Tocino Alas Para Chava, Díder, Pablo, Ibralla No me aliento No pelas lo que viene, ya Pum, Pum De mi alma Cuando meto ese altengo Seca fue quien comenzó Verde, blanco en los colores Adoraba De mi bandera, Chavajos de la capilla Hasta que no muera Al corazón Para el pizarras, carta El Chocache, Espelón, Leo, Ratón El equipo siempre rifando Juan, Díder, Plana, Ayala Contigo Alfredo Pérez en acción Organización inalcanzable Reques, Hueso, Mirinda Contejo, Pana, Semillaki Paquita Malotón Marcián Incomordables Para Paquito, José Luis Espitufo Ella y la banda de Zaragoza Malditos hermosa Lulú Mi amor y mis sentimientos Niños malditos Ángelo TV Ángelo el cumplidor De corazón a la América Amén mi amor y mis sentimientos Vuela que vuela Ángelito Loco Ángelesuela Jorge el Sansón, Gato y Peca Zapicholo, Vercho Maragüena y Pelón Ferola, Flaco, Pebe Matusa Es que la banda que faltó Esquina del Ángel Masterboy Grábale a J.8 TV No, no, no Y me dejó su palabra Masterboy Se robó mi aliento Y un pedacito de mi alma Ella fue quien comenzó Me dijo que me adoraba Ella fue quien disparó Al corazón que la amaba Esta noche nos acompaña Y yo es pequeño Toda la L.C. llegamos Y yo vuelto a encontrar Y no nos vamos Móvis No, como me dice Y Ravoco Yo, Farcho Escauco Quiero perdonarla Para Blanco, Rafa y el Piñe Mi amor Que Chuy Obe, Misa y Calvi Esperanza Para famosos Memos Ellos perros Para mi no Más te voy Baila La tolicina Y el amor de su vida Clarita Siempre más Más te voy ¿Qué dice? Siempre recordando Siempre tu pérdida Mi amor De la familia Que duerme En el cielo Para famosísimo Cóndor De todos sus hijos Esta noche la van a en el cabacho No, no, no Máster Boy ¿Se ven? Los viejos donantes Son pandillas Van locos Nadie los humilla No, no, no No Máster Boy Máster Boy Máster Boy